despierta pequeño arácnido despierta no no estás muerto esta es la verdad hay ocho millones de personas en la ciudad y esas prolíferas masas existen con el único propósito de levantar en hombros a la poca gente excepcional tú y yo somos excepcionales esta es la verdad hay ocho millones de personas en la ciudad y esas prolíferas masas existen con el único propósito de levantar en hombros a la poca gente excepcional tú y yo somos excepcionales esta es la verdad hay ocho millones de personas en la ciudad y esas prolíferas masas existen con el único propósito de levantar en hombros a la poca gente excepcional tú y yo somos excepcionales excepcionales esta es la verdad hay ocho millones de personas en la ciudad y esas prolíferas masas existen con el único propósito de levantar en hombros a la poca gente excepcional tú y yo somos excepcionales excepcionales esta es la verdad hay ocho millones de personas en la ciudad y esas prolíferas masas existen con el único propósito de levantar en hombros a la poca gente excepcional tú y yo somos excepcionales despierta pequeño arácnido despierta no no estás muerto